Niños, esta vez yo voy a suplicar lo que le vamos a hacer a papá. A papá le gusta lo que se le habría dando es cuando le hago un luchis. Y cuando le hago un... Ese no me gusta porque te puedes enfermar. Niños, no te ven agarrar las narices y las pocas de las personas. En esas partes pueden enfermarse. Pueden quedar como booty. Y en las tres clínicas voy a... En las tres clínicas voy a dar... Estamos aquí en la maquita, enciéndonos. Estamos aquí con el chiquitillo, meciéndonos. Y cada vez que nos mecemos, chocamos con una cosa que está atrás. Ahí se cayó la toalla. Esa toalla sirve para que el brux se seque su pelito. Y él es un pano. Y te ríe mucho. Por eso es importante que ustedes sepan cómo es él y qué guapo está. Él es muy guapo, así como está, con su cara. ¡Vean qué guapo está! ¡Ya te vi! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Es guapísimo! ¡Ya lo vieron! ¡Ese llama Lumis! ¡Ya lo vieron! ¡Vean con su carita! ¡Ve, táp! ¿Por qué no dices pausa? Ahorita, a ver. Estamos aquí relajando. Porque tiene dos Lumis.